Hora 23 Solo Dios tiene autoridad suficiente como para quitar la vida de un ser humano Negársela Es la visión de la iglesia católica, la visión de las diferentes iglesias del mundo Que son absolutamente claras sobre el tema del aborto No al aborto Nadie tiene derecho de privar la vida de nadie Sea cualesquiera las circunstancias Es una de las posiciones extremas en torno al aborto Hoy vamos a hablar de este tema que está generando bastante polémica en el país Por el proyecto de ley del nuevo sistema penal boliviano Que establece algunas modificaciones respecto a las circunstancias En las cuales si se puede despenalizar el aborto en el país No es que se propone que el aborto sea libre Que cualquier mujer decida abortar cuando le plazca No es así Y el código penal vigente en nuestro país desde 1973 Que establece las reglas sobre el aborto Ya admite el aborto despenalizado en algunas situaciones Lo que hace este proyecto de ley que se está debatiendo en la asamblea legislativa Es aumentar algunas otras causales de aborto legal Así que vamos a hablar de este tema De toda esa polémica que se ha levantado en el país De todo ese debate Y vamos a revisar lo que dice pedacito por pedacito el actual proyecto de ley Así que sean bienvenidos amigos de todo el país Se está comenzando Hora 23 Buenas noches Bolivia Buenas noches Paola ¿Cómo estás Víctor Hugo? Buenas noches amigos Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23 De esta manera iniciamos la semana Definitivamente el tema del aborto causa mucho debate actualmente en nuestro país Pero también nos vamos a enfocar esta noche a nivel mundial Víctor Hugo con datos muy interesantes Acerca de lo que sucede en el mundo Respecto a las cifras y cantidades de aborto que se van registrando Además las consecuencias que deja esta práctica en Bolivia El aborto en Latinoamérica Y también la reducción de abortos en todo el mundo Ya que en los países desarrollados Esta práctica ha ido disminuyendo Así es Bueno, definitivamente es una visión integral La que en otros países ha permitido que se reduzca el número de abortos Son diferentes factores que hoy también nos vamos a ver Lo que nos preocupa en Bolivia es que cada año son aproximadamente 80 mil los abortos que se practican De esos 80 mil abortos, la gran mayoría, lastimosamente mujeres pobres Que optan por tomar esta medida por diferentes circunstancias Atenuantes o no, vamos a analizarlo esta noche Dos mujeres mueren cada día en el país producto de abortos mal practicados Y el número de mujeres que mueren por los abortos es muchísimo mayor Seis veces más que el número de mujeres que mueren por feminicidio ¿Serán elementos a tomar en cuenta en el proyecto de ley? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? Hoy su participación ha de ser muy importante Bienvenidos a todos Vamos con Mariel en las redes sociales Hola Víctor Hugo, buenas noches ¿Cómo está todo el país? Seguro todos ya muy atentos a toda la información que tenemos esta noche para todos ustedes Iniciamos la semana con mucha energía y con las pilas al 100% Abordando un tema no grato Un tema en el que muchas personas no están de acuerdo Pero hay otras personas que sí lo están ¿Cuál es su opinión acerca de este tema de penalización del aborto en Bolivia? Y ahora vamos a ver las publicaciones en las que usted va a participar esta noche Despenalización del aborto a favor o en contra El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, no apoya el aborto Dijo la representante de este organismo en Bolivia, Sunakim Sum Hashtag de la noche, aborto a favor o en contra El Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto Pide no criminalizar la interrupción del embarazo Y adecuar una propuesta de ley a lo que dice la Organización Mundial de la Salud En Domingo de Ramos, la Iglesia señaló que promover el aborto es atentar la vida de inocentes Gabriela Montaño dijo, al año mueren 500 mujeres por aborto Es una hecatombe Son las publicaciones en las que usted va a poder participar Y por supuesto va a responder nuestro sondeo de opinión ¿Cuál es su opinión sobre la despenalización del aborto en determinadas circunstancias? Las cámaras de hora 23 salieron a las calles para verificar cuántas mujeres llegan a realizarse abortos clandestinos Niñas, desde los 12 años se realizan esta práctica La despenalización del aborto Un tema que es discutido en nuestro país desde que una diputada del oficialismo planteó el tema para legalizarlo En la Ciudad de La Paz recorrimos las zonas donde se tiene conocimiento que realizan esta práctica clandestinamente Seguramente usted recorrió la zona 14 de septiembre Desde las calles Tumusla, Buenos Aires, Plaza y Guino Aquí encontramos lugares como este En sus letreros ofrecen pruebas de embarazo Papá Nicolau, ecografías entre otros Donde realizan los abortos de manera ilegal Al llegar a estos lugares pudimos constatar que por día llegan de 17 a 20 mujeres a realizarse la consulta para interrumpir su embarazo En cada calle existen de 15 a 20 consultorios donde realizan esta práctica Los costos varían según el tiempo de embarazo de la mujer Dos métodos se proponen Uno mediante pastillas llamadas Citotec Cada una de ellas tiene un costo de 70 bolivianos Un tratamiento completo llega a costar hasta 280 bolivianos Mientras que la otra opción es el raspado Con un costo de 600 a 780 bolivianos El procedimiento no llega a durar más de media hora Médicos especialistas en el área Dicen que llegan a tener consultas de niñas desde los 12 años Que llegan a los hospitales o clínicas Por una mala interrupción del embarazo Realizados en estos lugares clandestinos Arriesgando de esta manera su vida La pregunta entonces sería Si el aborto llega a legalizarse en nuestro país ¿Qué pasaría con estos lugares clandestinos? Seguramente seguirían vigentes Pues muchas mujeres aseguran que de igual manera recurrirían a ellos Primero por el costo que se implica Y otros por la vergüenza que dicen sentir al practicárselo Y bueno, vamos a comenzar ya el debate de este tema El análisis de este tema más que debate Porque estoy seguro que ustedes en casa Papás, mamás, familiares, niños, adolescentes que nos ven Han escuchado mucho en los últimos días hablar del aborto Como no había ocurrido antes en nuestro país Durante muchísimos años está vigente este sistema penal en Bolivia Desde 1973, el código Banzer Se ha hablado del aborto pero no se ha llegado tan lejos Como se está llegando ahora Pues el proyecto ya se debate en la asamblea legislativa Vamos a partir con la visión De quienes representan a organizaciones o sectores de nuestra sociedad Que se oponen al aborto Que no están de acuerdo con las modificaciones que se quieren hacer En el sistema penal boliviano actualmente vigente Se los presento, ya están con nosotros De inicio, más por el tema de cámaras A el doctor Andrés Eichmann Que es doctor en filología Especialista y docente universitario Coordinador de Voces Católicas Bolivia Andrés, qué gusto tenerlo en hora 23, buenas noches Igualmente muy buenas noches Como siempre un placer Y además un gran saludo a la audiencia Bienvenido Andrés Gracias Pablo Nos ven en todo el país, así que yo creo que el debate de hoy va a estar seguido Por muchos millones de bolivianos que nos ven a esta hora Acá a mi izquierda ya la ven a la doctora Claudia Acosta Es abogada, docente universitaria, vocera de Voces Católicas Bolivia Claudia, qué gusto tenerla en el programa, buenas noches Gracias, doctor Hugo, buenas noches Buenas noches Paola Bueno, encantados de poder compartir este espacio Y un tema que realmente es importante para todos Bienvenida, gracias Paola Bueno, y vaya que de repente el tema ha avanzado de una manera que no había ocurrido antes Y comienza a preocupar a muchos sectores de la sociedad boliviana que no están definitivamente afectos a las explicaciones que se dan para justificar estas modificaciones en el sistema penal ¿Por qué? ¿Por qué un grueso sector de la población boliviana, al que ustedes en parte representan, se opone a la despenalización del aborto en algunas causales? Bueno, yo creo que el por qué habría que preguntarle a toda la población, ¿verdad? Porque si es un 70 y algo por ciento, 73, 4 por ciento que se opone, habrá distintas formas de oponerse, distintos motivos, ¿verdad? Hay personas que tal vez no tienen muchas nociones, pero les suena que está mal, ¿no? Y por otro lado están quienes hemos tratado de profundizar en el tema Y hemos pensado, estamos pensando que sería buenísimo armar un debate honesto y abierto, franco En el que no exista el fenómeno de la caja de resonancia Está estudiado por algunos autores este fenómeno, ¿no? Estamos en un momento histórico o cultural, tal vez En el que un grupo A piensa de una forma y solo quiere escuchar aquello que está de acuerdo con su modo de ver las cosas Y un grupo B que piensa completamente lo contrario, pero que le pasa exactamente lo mismo Solamente está dispuesto a escuchar a quienes están de acuerdo con ellos mismos Entonces, claro, eso atenta contra la construcción de una sociedad Es decir, yo estoy yendo más que hacia el aborto Todavía me parece un paso atrás para decir Ojo, la sociedad la construimos entre todos O si no, es que no hay forma de hacer una sociedad ¿No? Y si yo digo, no, los que están a favor del aborto son todos unos desgraciados, etc. O no deberían existir, o me parece que lo hacen por perversos O sea, Andrés aboga por una posición de consenso En que se busque el consenso, el acuerdo, el diálogo El debate para tener un producto que realmente sea aquel que beneficie a la población, a la sociedad Claro, diálogo con argumentos Ajá Y un diálogo honesto Es decir, porque a veces puede haber un poco de manipulación Uno siempre tiende a barrer para su lado, digamos Y entonces en eso tiene que haber una gran honestidad Me parece que sin eso estamos por mal camino Cuando una sociedad discute mucho sobre cosas que tienen que ver con valores humanos Esa es una sociedad emergente Mientras no haya una verdadera discusión, sino un diálogo de sordos Entonces ahí realmente estamos mal Una duda, Andrés, decía 73% de la población no está de acuerdo con lo que se pretende modificar en el sistema penal ¿De dónde sale la cifra, 73%? Eso salió en unas encuestas de, creo haberlo visto en el programa No Mentirás Ajá De Jimena Antelo, ¿no? Ya Salió ahí Pero no de algún estudio en particular Han hecho encuestas Han hecho encuestas Ya, bueno, es un programa de televisión Sí, sí, sí Entonces vamos a dejarlo ahí Por supuesto Porque evidentemente nos gustaría hacer referencia a estadísticas, a porcentajes Que estén probablemente avalados por estudios que corresponden Para que la población no se confunda Absolutamente Así que vamos a dejar esa cifra ahí en la congeladora Como todas las demás cifras Ajá Como todas las demás cifras Porque se habla de tantas muertes de mujeres Por, este, que aunque sean dos ya es tristísimo No, sin duda Sin duda De todas formas se habla de una cantidad de abortos por año clandestinos ¿Cómo se saben esas cifras? Este, las distintas cifras que se han lanzado hasta ahora Dan cualquier tipo de resultado Es decir, de los resultados más diversos, ¿verdad? Y entonces, pienso que hasta ahora Todas las cifras que se han dado son bastante poco fiables A ver, hablando de esas cifras justamente, Andrés Muchas de ellas han sido generadas por el Ministerio de Salud Y se han tomado en cuenta para este proyecto de ley Respecto a la despenalización del aborto Vamos a revisar algunas de ellas Las consecuencias del aborto en Bolivia El 13% de las muertes maternas Se dicen que son producto de un aborto clandestino Alrededor de 200 mujeres Se realizan abortos en lugares clandestinos todos los días, cada día Y 115 mujeres acuden a hospitales por día Debido a las complicaciones justamente que se generan Por esos abortos mal realizados Y a Víctor Hugo daba una cifra al inicio del programa Donde alrededor de 80 mil mujeres son atendidas cada año en hospitales Por complicaciones de abortos mal realizados Claudia, ¿qué te dice esta realidad? La verdad es que todas las cifras que da Paola Me generan una interesante duda Porque me gustaría también saber cuál es la fuente oficial Yo tuve la oportunidad de escuchar a personeros de gobierno La Ministra de Salud, si mal no recuerdo Que aseveró que no existen cifras oficiales Y es lógico, si se ponen a pensar Una mujer que acude a un abortorio No queda registrado ¿Cómo tenemos esos números y esos índices y esas cifras Para lanzarlo de una manera No sé, en un informe de repente De ministerio, si no son fuentes oficiales Entonces, a mí me llama la atención Porque evidentemente, ni en Bolivia Ni en ningún otro país Donde no es legal el aborto No existen cifras oficiales De las mujeres que se someten a un aborto En estos sitios que son ilegales Porque... Sí, sí podemos estar de acuerdo, Claudia En que la mayoría de las mujeres que se someten a un aborto Son mujeres pobres Y que recurren a la práctica de un aborto No precisamente en una clínica privada Sino en una clínica clandestina Claro Evidentemente, una de las causas Por las que una mujer en una situación de vulnerabilidad De abandono Porque la pareja la abandonó O la usó de repente Se sintió como que solamente por el momento usada Y no hay respuesta por parte de la parte paterna Deberíamos hablar también de obligaciones y responsabilidades De ambas partes Bueno, uno de los temas es el poner la causal de pobreza En el proyecto de ley Y resulta bastante ambiguo ¿Quién va a definir qué es pobreza? Y qué no es pobreza Estamos hablando de una causal Que no es causal realmente Porque es cuando el Estado En su rol de Estado Debe proteger a la mujer En situación de necesidad Yo, siendo una mujer En situación de pobreza Esperaría del Estado Alternativas políticas De salud materna Que me ayuden a ser una buena madre Una buena tutora De esa persona que está a mi cargo Sea como sea Que le haya concebido Es mi niño Es mi niña Entonces, ese rol de madre De mujer Ante una necesidad El Estado está desconociendo O sea, eres pobre Entonces, la alternativa Única Aparte es el aborto Cuando en realidad es un drama El aborto en sí Quiero ya Con esto que acabas de mencionar Con Andrés Porque me parece muy interesante Evidentemente Este proyecto de ley Establece Entre otras cosas ¿No es cierto? Se autoriza el aborto Durante las primeras ocho semanas De gravidez Y por única vez En los siguientes casos Mujeres que se encuentran En situación de calle O extrema pobreza Dice el proyecto Que no cuentan Con suficientes recursos Para la manutención Propia O de su familia Sean madres De tres o más hijos Que no cuenten Con recursos suficientes Bueno, a ver Que no cuenten Con recursos suficientes Que estén en extrema pobreza ¿Cómo se mide esto? ¿Cuál es la frontera Entre la extrema pobreza Y una situación Difícil de vida De alguna determinada Familia o mujer? Bueno Yo creo que antes Que medir eso Porque eso Se puede medir seguramente Con parámetros Con gente que sabe De economía De números Etcétera Pero a mí me da la impresión De que Si hay Realmente En este país En nuestra sociedad Personas Mujeres Que queriendo tener A su hijo O a su niña Este Se ven Ante El drama del aborto Por falta de recursos Económicos ¿Qué clase de sociedad Somos? Es decir Antes de pensar En inducirla al aborto O en darle como solución El aborto El aborto Es la solución Trump O sea Trump Ante los Inmigrantes ¿Qué es lo que hace? Pone muros No quiere No quiere saber de ellos O sea No quiere ocuparse de ellos Para ellos Para él no son personas Son problemas Y entonces Para una mujer En estado de extrema pobreza Si un niño Es un problema El problema es nuestro Como sociedad Es decir Deberíamos todos Ponernos a su disposición Y decir Bueno a ver Quién pone tal cosa Quién pone tal otra Pero que no se vea Ninguna mujer En situación De necesidad Entre comillas De abortar ¿No? Es decir ¿No se corre el riesgo De crear una sociedad Que de repente Genera más y más obligaciones Al estado Que después Se le hace muy difícil Sostenerlas Y puede generar Problemas o situaciones Mucho más críticas A futuro No estoy pensando En imponerle cargas O demasiadas cargas Al estado Es decir Hace poquito Salió un artículo De Sergio Elío Mancilla En página 7 En el que mostraba Como desde el SUMI Desde la puesta En práctica del SUMI Y otras medidas A favor de la mujer gestante Y del pre Post Parto Bueno Ha disminuido muchísimo La mortalidad infantil Ha disminuido muchísimo La mortalidad materna También Y que Él haciendo algunos números Porque él es economista Dijo Bueno Haciendo una pequeña progresión No una gran Este Un gran gasto Si estamos poniendo El teleférico Por decir Tenemos plata Como para hacer También Cosas que Atienden Para atender Necesidades Humanas Graves ¿Verdad? Si vamos a atender Algo que es más bien Un lujo Que está muy bien Yo estoy feliz Con el teleférico Pero Si vamos a tener plata Para eso Primero las personas ¿No? Primero la vida De las personas Y entonces Tampoco él planteaba Grandes movilizaciones De recursos Sino Una pequeña progresión Y Después El resto de la sociedad Yo estoy segurísimo Que Si a ti te dicen Oye La vecina Está En situación De extrema pobreza Una vecina ¿Tú podrías ayudar Para que no se vea En la coyuntura De pensar En el aborto? Estoy seguro Que tú dirías Sí ¿Cuánto hace falta? Hagamos vaquita Entre los demás vecinos ¿No? ¿Qué podemos hacer? Una cultura Una cultura de la solidaridad Exactamente No Por el bienestar De los que tenemos cerca No ser seres tan independientes Tan ajenos a lo que está pasando alrededor nuestro Tan egoístas Contrario A la cultura del descarte ¿No? El Papa Francisco Habla mucho de la cultura del descarte O sea Las personas ya son Algo descartable ¿No? Los enfermos Los ancianos Este Las guaguas Este En embarazo no deseado Etcétera Son descartables Los Trabajadores Son descartables ¿No? Para muchas empresas privadas Así es Y entonces uno dice Basta de cultura del descarte ¿No? Una de las representantes Del movimiento feminista Mujeres Creando Nos dio su punto de vista Acerca de lo que es La despenalización Del aborto En nuestro país Vamos a verlo Nosotros como feministas Planteamos la despenalización Del aborto Hace por lo menos 25 años Ahora nosotras creemos Que esta propuesta De reforma Del código Del sistema penal En relación al tema Del aborto Solo es Un Un incremento De causales No es una despenalización Del aborto De esta manera Una de las activistas De Mujeres Creando Nos da su punto de vista Acerca del proyecto De ley Sobre la despenalización Del aborto El mismo que ha sido tratado En la Comisión de Justicia Plural Ante esto También asegura Que el derecho De la mujer Es primordial Y debe ser tomado Muy en cuenta Porque se debería Respetar El derecho soberano De las mujeres Sobre nuestro propio cuerpo Que no debería ser Hasta las 8 semanas Sino que debería ser Hasta las 12 semanas Como lo plantea La ONU Como lo plantean También otras legislaciones Que han despenalizado El aborto Asegura también Que el tiempo tipificado En la nueva normativa Para poder realizarse Un aborto Debiera ser ampliado Ya que explica Que todas las mujeres Pueden decidir Sobre su cuerpo Nosotras también Creemos que En caso de Porque una de las causales Es si eres madre De 3 hijos Y quieres abortar Un cuarto Entonces puedes hacerlo Tranquilamente ¿No es cierto? Entonces ahí De alguna manera Nos condicionan A las mujeres Nos Nuevamente Nos ponen En el lugar De solo Reproductoras De un rol reproductor ¿No es cierto? No considerando Otras opciones De mujeres Que también En nuestras sociedades Están decidiendo No ser madres Simplemente A ver Claudia Claudia Costa ¿Cómo analizas Las afirmaciones Que hace Julieta Ojeda Representante De Mujeres Creando? En general A ver Yo soy mujer Y Creo que Como muchas mujeres Que defendemos La vida Desde el momento De la concepción Hasta la muerte natural Estamos totalmente De acuerdo En todo lo que sea Beneficioso A la mujer Entonces Si nos ponemos A pensar En los planteamientos De todas estas Agrupaciones Estos colectivos Vamos a estar De acuerdo Siempre Todo En cuanto sea Atención A la no violencia Contra la mujer Importante De repente Resaltar Que nosotros No vamos A Entrar En Discusión En confrontación Lo que hablábamos Fuera de cámaras Que interesante Sería tener Un diálogo Honesto Y sincero Transparente Con estas mujeres Donde nosotros Podamos exponer Nuestros fundamentos Y nuestros argumentos Y ellas también Encontrando puntos En común Porque todas Estamos a favor De lo mejor Para la mujer El tema El tema De irte Por el Derecho A decidir La mujer Evidentemente Tiene derecho A decidir Hasta el momento De la concepción El momento En que concibe Ya no es solo Ella Hay una vida En gestación Y hay otro ser humano Entonces La mujer Se constituye Vamos a ponerlo En términos prácticos Como un hospedaje Un lugar Donde aloja Una persona Que ya tiene Un ADN Paola Víctor Hugo Andrés Y Claudia También tuvimos Un tiempo De evolución En nuestro Desarrollo De seres humanos Y no por eso Dejamos de ser seres humanos En el primer minuto De concepción La primera semana De concepción La segunda semana De concepción Eso no varía Ya eres ser humano En distintas etapas De evolución Entonces Por eso Es importante Humanizar el debate Yo quisiera Me imagino Que hay mujeres Que están viendo El programa Y que están a favor Del aborto No sé De repente Paola O hay gente En el estudio ¿Por qué no sentarnos Y hablar De manera Sincera De manera Humana Sobre un tema Que realmente Es importante Porque estamos Hablando de seres humanos Así es A ver Recordábamos Como el código Banzer Bueno El sistema Apelado Boliviano Del 73 Está vigente Establece Seis años De cárcel En caso De aborto No es cierto Salvo Excepciones Como aborto En caso de violación Que está permitido Aborto impune Aborto impune Exacto Rapto no seguido De matrimonio Bueno Esa figura Que al principio Se la propuso Pero luego Se la eliminó No es cierto Estupro O incesto O por evitar Un peligro Para la vida O salud De la madre Hay algo De lo que está Actualmente vigente Estos casos De aborto impune En los que Ustedes No estén De acuerdo Esto Si rige Actualmente Estamos todos De acuerdo Con esto Sabes que pasa Victor Hugo Perdón Si me permites El aborto Impune O aborto No impune Aborto legal O aborto Ilegal Evidentemente Es una realidad Y es una realidad Que está Dejando víctimas Como primera víctima Al niño O niña No nacido Y segunda víctima La mujer Considerando que el aborto Es un acto violento Da igual Impune o no impune Legal o ilegal Ahora el tema Del aborto impune Que está tipificado En el código penal Vigente Ya ha sido ampliado En una sentencia Constitucional 206-2014 Donde ya se ha Debatido En el tribunal Constitucional Nuestros magistrados Ya se han manifestado Respecto a Determinados Temas específicos Por ejemplo No necesitas Una orden judicial Siendo víctima De violación Para poder Acudir a un aborto Cosa que antes Con solo el código penal Si era necesario Un tema administrativo Que tendrá sus falencias Tendrá sus observaciones ¿Tú estarías de acuerdo En que una mujer Que ha sido víctima De una violación ¿No es cierto? Una violación Que obviamente La ha dejado Con un trauma Bastante severo Y la ha dejado Y la ha dejado Además embarazada Decida abortar Mira yo te digo Soy mujer Me pongo en el lugar De que yo he sido Víctima de violación Y encima He quedado embarazada Ante un acto Tan dramático Como es la violación Porque realmente Una mujer Que sufre una violación Hay que ponerse En esa situación De tragedia Y de drama Y de dolor Entonces Pienso Yo Estoy sufriendo Esa violación He quedado embarazada De un hombre Al que no quiero Que además Ha sido mi agresor Que además Me ha humillado Me ha denigrado Yo no esperaría Una alternativa Que sea Otra Tragedia Que sea Otro drama Que es el aborto Porque me va a hacer Más daño Y bueno Aquí me gustaría Traer a la mesa El caso de una persona De una mujer Que conozco Que me confesó Que había sido Víctima de violación Y esta persona Decidió tener a su niña Hoy es adolescente Y me dice Fue una de las mejores Decisiones de mi vida Tenerla Porque sea como sea Que haya sido concebida Esa niña Es mi hija Y hoy Bueno ya adolescente Es compañera De vida de la mujer Y bueno Una de sus mayores Alegrías Evidentemente Mujeres como esta Valientes Encuentran La fortaleza Para salir De un trauma Más severo Postraumático Como es la violación En su hijo Esa motivación Es su hijo Es el fruto Claudia Tú te pusiste de ejemplo Y agradezco Esa tu predisposición Bueno ¿Y qué Porque soy mujer Víctor Hugo ¿Y qué Si tú sufrieras Un estupro O incesto? Mira Si hay vida Si hay vida Dentro de mí Yo no sería capaz De eliminarla Y descartarla Como si no fuera Un ser humano Evidentemente Tiene que ser Muy doloroso Lo que me planteas O ser víctima De violación Pero la parte humana Por eso es tan importante Humanizar este debate Y traer A la mesa El tema De los casos Puntuales De dolor Esa situación Complicada ¿No? En esa situación Que la mujer Tiene que decidir ¿Por qué No orientamos A las mujeres En esta situación De vulnerabilidad Y de situación Tan complicada A dar vida? Las mujeres Estamos para dar vida Pero en estos casos Andrés Aquí lo complicado Está nuestra sociedad ¿Verdad? Evidentemente Podemos partir Nosotros de concepciones Ya sea por nuestra religión Por nuestra tradición Por nuestra costumbre Nuestra manera De respetar la vida Vamos a seguir adelante Con esto Pero la sociedad De repente Condiciona A las personas En las decisiones Que tienen que tomar Porque Obviamente La mujer Pensará No solo en su futuro Sino también En el del pequeño ¿Cuánto rechazo Puede ella sentir? ¿Y cuánto rechazo Puede acompañar Al resto de su vida A ese bebé Que lleva en el vientre Y que es no deseado Ni por ella Ni por su entorno Así es A ver Yo creo que Precisamente aquí Estamos tocando Uno de los puntos De los nódulos Podríamos decir así Del tema Esta sociedad Es Obviamente Muy tradicionalista Muy conservadora Y a mi eso Me parece tristísimo Porque nosotros No somos conservadores Yo no me considero Conservador Yo me considero Progresista Al mango Como dicen en Argentina ¿No? Entonces Lo que pasa Es que el progreso Yo lo entiendo Un poco Como lo entendió Tabaré Vázquez Como lo entendió Correa Como lo entendió Cristina Kirchner Es decir Que ellos Cualquier cosa Menos el aborto Es decir Ellos Tenían eso Clarísimo Y no era por convicciones Religiosas Me parece Porque no es que fueran Especialmente Devotos Que yo sepa Y entonces Uno dice Bueno Acá No es una cuestión De etiquetas ¿Verdad? Me parece que la sociedad Está Tradicionalista Machista ¿Verdad? Y la solución Del aborto Es una solución Machista O sea Clarísimamente Es una solución Machista Tengo una Una amiga Una chica Joven Que quedó embarazada A los 16 años ¿No? Yo me Incluso Hemos charlado mucho Y ella me entregó El diario que escribió Mientras estaba embarazada Y después cuando tuvo La guagua Etcétera Este A su hijo ¿No? Puedo leerles incluso Un par de párrafos Que son increíbles Este Ahora enseguida Se los voy a leer A ver si me dejan El espacio Pero Ella me dijo Que Ya cuando estaba En la universidad Estaba estudiando Este Una carrera Bastante exigente Estaba en segundo año Y resulta que se armó Un pequeño debate En el curso Porque el profesor Dijo Bueno ¿Por qué no? Hablamos un poco Del tema del aborto ¿No? Entonces Salió muy bien el tema Algunos a favor Otros en contra La mayoría de los que estaban A favor eran chicos Varones Y ella se levantó Y les dijo ¿Ustedes esperan Que nosotras abortemos Para que estemos De nuevo disponibles? Es decir Este Es muy cruel ¿Verdad? Muchas veces La mujer es inducida Al aborto Y la que lo lleva Lo que la lleva A abortar Es El machismo Es decir Una sociedad machista Sí Bueno Que es difícil De cambiar También Es muy complicado Claro A ver Producción me dice Que tenemos Ya los segundos contados Así que quiero Que aprovechemos Con esa lectura Que Para no dejarte ahí Con ese deseo De transmitir A ver Vamos con uno De los párrafos Dice La nariz Que sea De Roberto Y también sus ojos Cambio los nombres O los ojos De mi mamá Con las pestañas De Roberto Que tenga mi boca Y los dientes De mi viejo Y la forma Del cuerpito De Roberto Y que sea alto Y el cabello Muy muy rizado Y color castaño Claro Y que brille Con la luz del sol Más adelante Cuando el bebé Ya nació Dice Entre signos De exclamación Grandes Tengo el bebé Más hermoso Del planeta Y no me imagino Mi vida sin él Y su hermosa sonrisa Y sobre la sí Es No pone puntos Sino Corazones ¿Verdad? Este Bueno Esta es la chica Que a mi me parece Muy interesante Tengo otro amigo Perdón Una cosa brevísima Muy bien Un amigo Que me vino a ver Un chico universitario Me dijo Andrés Estoy Preocupado Porque he dejado Embarazada a mi chica Este Bueno Yo lo primero Que hice Fue felicitarlo Porque la paternidad La maternidad Es una Una cosa lindísima ¿No? Una cosa De una dignidad Enorme Este Y segundo Le dije Te propongo Que si uno de los dos Se tiene que atrasar En sus estudios No sea ella Que seas tú Y me dijo Buena propuesta Y lo han hecho Al final Al final No se han atrasado Ninguno de los dos Porque eran Capaces Buenos estudiantes Y salió adelante La pareja Con el hijo ¿No? Bonito Bonito Muy bien Muchas gracias Bueno Lastimosamente El tiempo se nos ha ido Miren Se nos han comido Rápidamente Se nos ha ido 35 minutos Rapidísimo Andrés Andrés Eichmann Doctor en Filología Especialista Docente Universitario Coordinador De Voces Católicas Muchas gracias Por haber estado Esta noche Con nosotros Andrés Con todo gusto Víctor Hugo Un placer Paola También Y un saludo A la audiencia Eso Y la doctora Claudia Costa Abogada Docente Universitaria Vocera también De Voces Católicas Bolivia Gracias Víctor Hugo Lo último Que me gustaría Acotar Al cierre Es que el aborto No es un tema Religioso Ni de creencias Ni de dogmas Yo si decido No abortar En cualquiera De las situaciones Que me pones Es porque soy Una persona Humana Es un tema De debate humano Muy bien Te agradezco mucho Gracias a ambos Nos vamos a una pausa Y hablemos con el segundo Bloque de Hora 23 Primero con Mariel En las redes sociales Plastificado con queratina Dos por uno Y de regalo Un corte Solo con Marcelo Ruiz Dirección 20 de octubre Y Aspianzu Edificio Aspianzu Sopocachi Teléfonos Dos cuarenta y dos Treinta y cuatro Veintidós Y siete noventa y seis Trece quinientos dieciocho Momento de las redes sociales En Hora 23 Y en nuestras redes sociales Hay mucha participación De nuestros seguidores La opinión Está dividida Algunos de ellos Están a favor De la despenalización Nos explican también Sus razones Y otros están en contra Así que Vamos a ver Algunos de los comentarios Que nos están llegando Yamel Nadia Monzón Alarcón Nos dice que está En contra Arlequín Casas Estoy de acuerdo Mientras sea En casos especiales De lo contrario Será un caos Lili Jennifer Bedia Ávalos Nos escribe y nos dice Estoy a favor Y es porque Estoy en contra De ver niños Pidiendo dinero Maltratados y descuidados Maltratados y descuidados Yanmarco Céspedes Cuellar Nos dice No al aborto Lusa Leida Loaiza ¿Por qué dejan que se realice El aborto clandestino? Si ya saben que en la zona Garita lo realizan Mi voto es En contra del aborto Alejandra Barrancos Nos dice Yo estoy a favor Cada mujer puede decidir Por su cuerpo Y más si es en un caso De violación Fabiola Ordóñez Estoy a favor Del aborto De las niñas Que son violadas Pero no estoy A favor de las jovencitas Que no se quieren Hacer responsables De sus errores Muchas gracias Por su participación Síganlo haciendo Ya sabe dónde Facebook Hora 23 Twitter Arroba Hora 23 Bolivia Primer corte de la noche Tenemos más para ustedes Así que quédense con nosotros Mega Fashion Manía Por el mes especial De la madre Contamos con fabulosos Descuentos en su día También con nuestra Nueva colección Otoño e invierno No te lo pierdas Estamos en el Shopping Norte Tercer nivel Zona Central Segundo bloque del programa Y miren que durante La pausa comercial Estábamos viendo En nuestras redes sociales Hay masiva participación Síganlo haciendo Su opinión es muy importante Para nosotros Son las 23 horas Con 40 minutos Y les quiero recordar Una vez más La pregunta En la que usted Tiene que seguir participando Despenalización del aborto ¿A favor o en contra? ¿Cuál es su opinión Sobre la despenalización Del aborto En determinadas circunstancias? Les recuerdo el hashtag Aborto a favor o en contra Para 23 Conversó con un psicólogo Que nos explicó Cómo puede llegar A afectar emocionalmente El realizarse un aborto Tras que una mujer Se realiza un aborto Existen factores Los cuales pueden Afectar su psicología Charlamos con un profesional En esta área El mismo que nos explica Cuáles son estas Y en qué contexto Aparecen estos síntomas De depresión Los estudios serios Han mostrado que La afectación como tal Es más que un Más que todo un mito Es decir No es que exista Una afectación Específica Por la circunstancia De la interrupción Si no se da La afectación más Por los sentimientos De culpa Vinculados Con la decisión Que se toma Y lo segundo Por las condiciones Y la manera En la cual Se habría realizado Que tiende a ser Bastante traumática Asimismo nos indica De que este cuadro Psicológico Que presentan Muchas de las mujeres Tiene un tiempo El mismo que por lo general Suele ser superado Posteriormente Con el pasar del tiempo Le hablo de meses Le hablo de años Esta afectación Baja en nivel Y por lo tanto No se hace permanente En la mayor parte De los casos No en la totalidad Entonces Estos son aspectos Fundamentales A considerar Ya que En muchas ocasiones Se piensa que A todas las personas Le sucede lo mismo Y no es así Depende de la circunstancia Que le haya llevado Y segundo Depende de las condiciones En las cuales Se haya realizado Esta interrupción De embarazo Pero que sucedería Si esta etapa Se prolongaría Se prolongaría Más de lo debido Tiene que ver Con varias cosas La conceptualización Religiosa Que se tenga Tiene que ver Con la Vinculación Llamémosle Afectiva Relacionada Con la forma En la cual Se ha concebido Este 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 embrión Tiene que ver Tiene que ver Con la manera En la cual La persona Haya entendido Lo que es La vida Tiene que ver Con la existencia De hijos anteriores Es decir No es lo mismo Una mujer Que interrumpe Un embarazo Teniendo seis hijos Que alguien Que lo haga Por primera vez Y no teniendo hijos Lo más recomendable Sería que cuando Una mujer Este pasando Por este tipo De problemas Pida ayuda Y no así Tratar de resolverlo Sola Que difícil Definitivamente Es difícil La situación De muchas mujeres Bolivianas Que llegan A ese momento Entre decidir Que van a hacer De sus vidas Si seguir adelante O no José Daniel Llorenti Nos acompaña En este bloque Del programa Es analista Es comunicador Social Asesorado Organizaciones De activistas De mujeres Precisamente En torno a estos temas José Daniel Que gusto tenerte Aquí en Hora 23 Buenas noches No buenas noches Más bien gracias Por la invitación Y hubiera querido Estar en la otra mesa Para acotar algunas cosas Pero bueno Vamos a agrandarla Esta para la siguiente El siguiente ciclo del programa Nos quedó chica la mesa Vamos a agrandarla Un poquito más Sí José Daniel A diferencia De los invitados Que tuvimos En un primer bloque No es cierto Que rechazan La posibilidad De cualquier tipo De legalización De aborto Cualquiera sea La naturaleza Del mismo Tú sí Apuestas Por el aborto Tú sí Apoyas Algunas modificaciones Que ahora Se están planteando En el sistema penal Boliviano En torno De permitir O en torno Del aborto Permitir el aborto En algunas situaciones Sino por supuesto Hay unas cosas Que quisiera aclarar Metodológicamente Y analíticamente Antes de comenzar A decir las cosas Lo primero Que no es Una despenalización Del aborto En determinados Causales Por determinados motivos Sí se va Permitir que la persona Que la mujer Vaya a abortar Eso es lo primero No es una despenalización Per se Digamos Como hay en otros países Lo segundo Que este es un movimiento Que más que humano Como decía La abogada Anteriormente Es un movimiento político Es un movimiento político Que amplía los derechos Sexuales y civiles De la mujer A partir De relacionarse Con su cuerpo Y esto va a transversar A cualquier tipo De ideología Porque países Tan divergentes Como China Uzbekistán Los mismos Estados Unidos Digamos Tenemos un país Profundamente centralista Y autoritario Como China Un país con una democracia Constitucional Como Estados Unidos Y un país Como Uzbekistán Que es un país Que económicamente Además tiene muchas necesidades Han despenalizado El aborto En cualquiera De sus causas O sea Realidades completamente Distintas ¿Y por qué? Esa es la pregunta correcta ¿Por qué entonces Estos países Que no tienen No tienen un hilo conductor O sea No hay un progresismo Por decir No todos siguen a Mujica No todos siguen a Obama O en este caso A Donald Trump Aunque digamos Que ese es otro caso Apoyan este tipo Es porque es una necesidad social Que ya ha Sobrepasado cualquier límite Dentro De lo que tolera Cualquier tipo de sociedad Y por supuesto Si una sociedad Ya ha roto Las cadenas Digamos De lo que estaba llevando Hace tiempo Digamos La constitución disciplinaria De la sociedad Que ha tenido otras tareas Otros roles La ley tiene que acomodarse ¿No? O sea Por eso estamos debatiendo En Bolivia Las cosas han llegado A un límite En que se practican 200 abortos diarios De los cuales 100 son Esto es aproximado Por supuesto ¿No? De los cuales 100 son espontáneos Y los otros 100 son ya Realizados así Por decirlo Quirúrgicamente Y en maneras Incluso Penosas Digamos 100 personas Eso nos da Si uno hace una división Solo para saber el dato Cada 15 minutos En lo que dura ese programa Cuatro mujeres Se han hecho un aborto Eso es Bolivia Y esas personas Muchas de esas mujeres Seguramente Hoy han tenido Problemas fisiológicos Que después ya no van a poder Volver a tener hijos No tenían recursos Para hacerlo O que simple y llanamente Ahora tal vez ya Se encuentren De sangre O de Muchos problemas De salud Digamos Por eso es que este problema No está en un cementerio No está en un cementerio Dos mujeres De acuerdo a las estadísticas Siempre aproximadas Dos mujeres mueren cada día Producto de la muerte Ahí yo creo que caemos En el punto Partiendo de esta ola Democrática y política Por supuesto En que esto se vuelve Un problema de social Y de políticas De salud Y no es un problema religioso Yo tenía Solo como una anécdota Tenía un docente En la carrera de filosofía Cuando yo estudiaba filosofía Que me dijo La idea de la filosofía De cualquier tipo de debate Teórico, sociológico O cualquier tipo Dentro de las ciencias sociales Es extirpar cualquier tipo De metafísica Esto quiere decir Extirpar cualquier tipo De Dios En el debate ¿Por qué? No lo decía Porque él era ateo Lo decía porque El objetivo de cualquier debate Es hacernos preguntas Y si yo pongo a Dios En el debate O a cualquier tipo De entidad Supra Terrenal Ya no hay ninguna pregunta Que nos hagamos Todas las preguntas Ya están respondidas Entonces yo creo Que ese tipo de elementos Hay que extirpar Y ya viendo Que esto es Un avance Político Digamos De aumentar De ampliar Los derechos sociales Los derechos civiles De las mujeres Caemos en el debate médico Que ahí ya es Penoso lo que pasa No es realmente Lo que acaba de decir Cada 15 minutos Muere una mujer En este país O perdón Si realiza una mujer Una práctica abortiva En este proyecto De ley Para el código penal Que se viene reformando Se plantean Distintas situaciones Distintas causales Alrededor de nueve Para poder Como tú decías Flexibilizar Estas causas No despenalizar El aborto Totalmente ¿Cierto? De todas estas causas Que ya la conocemos Que son por extrema pobreza Niñas adolescentes Estudiantes Por temas de violación Estrubre y demás ¿Cuáles consideras Que son las causas Más comunes O la más común Actualmente Por la cual Las mujeres Se realizan Los abortos? Yo creo Que radica en dos El primero Es la pobreza Porque Este problema Además de ser transversal A todas las ideologías Como dije A la izquierda Y a la derecha Con excepción Digamos De ciertas izquierdas Y ciertas derechas Conservadoras Acarrea también La existencia De cualquier tipo De clase social Porque mujeres Desde la clase alta Hasta mujeres Realmente pobres Que viven en la extrema Pobreza Con menos de un dólar Diario Se hacen este tipo De prácticas O por supuesto Unas se las hacen En lugares Mucho más Módicos Y otras se las hacen En lugares Con otras condiciones Digamos Entonces Es el primer La parte De las clases Sociales Y de que esta gente Realmente no tiene dinero Y lo segundo Es la falta De información Porque una Chica Cohibida Por esta sociedad Patriarcal Y machista Antes de decirle A su familia Mamá Voy a hacerme un aborto O papá Voy a hacerme un aborto Lo primero que hace Es le pregunta A su amiga Donde se hace el aborto Si no que no sean caros Y entonces ya es otro Además de la clase social Y aquí hay una imposición De roles Ideológicos Y políticos De lo que la mujer Debe cumplir En una sociedad Patriarcal Lo primero Lo primero es no Que su cuerpo Se subsuma A cualquier tipo De apetito Del hombre José Daniel A propósito De lo que tú acabas De decir Mencionas al hombre ¿Qué rol juega El hombre En la decisión Que toma una mujer De realizarse un aborto? En su momento Hablábamos de una sociedad Machista En la que vivimos En que el hombre Quiere a la mujer En muchos de los casos Es como un objeto La mujer tiene dos, tres, cuatro hijos Y bueno Desaparece Y se va con otra mujer Mucho más joven A hacer otra vida Abandonando a sus hijos Abandonando a la pareja ¿Qué rol juega el hombre En esa decisión Tan difícil Para una mujer Como es el aborto? Es multifacético El rol que puede jugar el hombre Porque el hombre Manifestado como Estado Por ejemplo Porque es el Estado En el que te construye los roles La mujer debe adecuarse Al Estado Es también La otra faceta El hombre ya en la pareja Digamos El hombre que puede haber Apoyado a su pareja En realizarse un aborto O puede que Simplemente hasta Desaparezca ¿No? Como hay tantos casos De madres solteras Que por no poderse realizar un aborto Han tenido que tener una guaguay O una criatura Pero eso cada vez más Te digo O sea, acá a Bolivisiones Llegan por lo menos En la semana Unos tres casos De mujeres con cinco Seis, siete hijos Pidiendo ayuda Porque el hombre decidió irse Abandonándolos Es el problema El problema ahí del hombre Radica en poner entre paréntesis Cualquier tipo de criterio De verdad Que el machismo Y los roles construidos A partir del patriarcado Te ha impuesto ¿No? Por supuesto que es complicado Todo hombre tiene ese Es que es cómodo también El machismo ¿No? Entonces un hombre Es difícil dejarlo Pero poner entre paréntesis esto Que es criticarse a sí mismo En ese papel Y decir Bueno, si la mujer Con la que estoy ahora Decide practicarse un aborto Porque es su cuerpo En el fondo Y no puede reducir su cuerpo Al rol de ser madre Porque ser madre Es solo uno de los caminos Que una mujer puede decidir Los respalda Hay otros roles En que el hombre puede apoyar De otras maneras Como hace rato Decía un ejemplo interesante El señor filólogo Que estaba aquí El doctor Que decía Que pueden apoyarse Si deciden tener La criatura Pueden apoyarse En los estudios Y que sea el hombre El que de alguna u otra manera Diga bueno Yo te ayudo a salir adelante Más de lo que Yo voy a hacerlo De todas maneras Lo vamos a lograr Entonces eso ¿No? Y una cosita Que quería decir Que me quedé Pensando hace ratito En lo que dijeron Los anteriores participantes Dijeron que El aborto Es algo machista Y el machismo Desde que yo conozco Lo que es Estas teorías Digamos Dentro de la fuerza Del poder político Que es el machismo Acabar la existencia De una naturaleza Del hombre Superior a la mujer Físicamente Intelectualmente Porque el hombre Tiene que La razón Y la mujer Tiene la emoción Entonces el hombre Por consecuencia lógica Tiene que llevarla A la emoción De la mano de la razón Para que no se pierda Ese es el machismo Y cuando decían Que aquí Las decisiones del aborto Es algo machista Que una mujer Decida por su cuerpo Y diga Yo no quiero ser madre Por ahora Por supuesto Si después quiero Lo soy Por ahora no quiero ser madre Quiero que el Estado Me acompaña Que yo no sea madre Quiero despatriarcalizar El Estado Entonces Eso no tiene nada De machista Yo no encontré Dentro del argumento Del doctor Donde encontrarlo machista Porque si el hombre Obliga a la mujer A abortar Por supuesto Que puede haber hombres Que obligan a sus mujeres A abortar Que incluso pueden utilizar Métodos poco ortodoxos Para que aborten ¿Y eso no es machismo? Eso si es machismo Pero esa es una manifestación Del aborto Dentro del Estado patriarcal Una mujer que considera Su cuerpo para sí misma O sea Sí en sí Y para sí Logra decir Yo quiero tener un hijo O no quiero tener un hijo Empiezo a despatriarcalizar El Estado Y por supuesto En ese sentido El aborto no es ¿No? O sea Y ahí es como Comienzan las cosas A despatriarcalizarse Que es lo que en el fondo Es este gobierno Dentro Y la constitución política Del Estado Trata de hacerlo José Daniel De este proyecto de ley Hay dos puntos Que han sido cuestionados Por un activista Del pacto Por la despenalización Del aborto Por Tania Nava Uno Que en cuatro causales El aborto Pueda ser legal Hasta la octava semana De gestación Y el otro Que solamente las mujeres Puedan abortar Por una primera vez ¿Tú estás de acuerdo Con estos dos puntos? Lo primero Esto de las ocho semanas Las dos semanas Que es un tema Mucho más técnico A carrera la existencia De donde el embrión Comienza a ser Embrión Digamos Donde tiene el sistema Nervioso Que le permite Según Uruguay Digamos Que es el mayor exponente Dentro de Latinoamérica En estas políticas Es hasta las dos semanas En Bolivia Estamos en esta Desplensión Hasta las ocho semanas Entonces yo creo Que es un debate Mucho más técnico Pero yo si tendría Que escoger Escogería las dos semanas Y no porque Es una medicación Así propia Sino porque Está funcionando En otros países Ya funcionó Sin ningún tipo De secuelas psicológicas Como decían De secuelas En la salud Y secuelas políticas ¿No? Y sobre la otra parte Que me decías Realizarse el aborto Por una primera Por una primera vez La mujer no aborta Por deporte O sea No es que yo Este año voy a abortar Tres veces Al año una No es que hay una vez Dos veces La mujer aborta En el último caso Ya no tiene nada más Que hacer Porque si pudiera Hacer algo más Por supuesto que lo haría ¿Quién quiere entrar Así a un No sé A extirparse un montón Donde nadie quiere hacer eso No es por deporte Yo creo que eso es una falacia Lo que dijo esa persona O un desconocimiento Dentro del tema ¿No? O incluso una subvaloración De la mujer Como si una mujer Despenalizaría el aborto Y de repente Ahora que está despenalizado Todas abortemos Por supuesto que nadie hace eso Así es Bueno Tema polémico Tema difícil Tema para el debate Y en una sociedad Como la nuestra En Bolivia Donde definitivamente Nos encanta Debatir sobre estos temas Pero a veces Sin la suficiente información Esperemos que este programa Haya ayudado Como corresponde Y como ha sido el objetivo De plantearlo Para esta noche Así que agradecemos A José Daniel Llorenti Analista Comunicador social Estudioso en el tema José Daniel Qué gusto Habrá un segundo capítulo Nos ha quedado mucho Mucho, mucho Por desarrollar Ha sido un gusto tenerte acá No, más bien Gracias por la invitación Y presto a debatir Los temas que pueda debatir Gracias José Daniel Nos vamos a una pausa Y volvemos con el tercer bloque De Hora 23 Gracias, espérenos Recta final del programa Ya nos vamos Pero mañana Nuestro reencuentro A la misma hora Con otro tema interesante Buenas noches Bolivia Buenas noches Paula Víctor Buenas noches Mariela Hasta mañana Bueno, esperemos que el debate Les haya servido Definitivamente Posiciones de un lado Del otro Usted Qué opina Sobre el aborto Bueno, nos invitamos A que mañana Nos acompañen En otro programa De Hora 23 Estaremos hablando De las alergias Y de lo peligrosas Que pueden ser estas Incluso mortales Bueno, nos vamos Así que fuerte abrazo Bolivia Como siempre Los esperamos mañana Adiós familias bolivianas Buen inicio de semana Hora 23 Hora 23